¿Qué tal? ¿Cómo les va? Somos Sinfonía Caracol. Les vamos a cantar una canción llamada Graciela Superestar. La historia de una mujer que bailaba desaforada frente al televisor pensando que nadie la veía. Y resulta que alguien la iba a espiar. Esa persona que la iba a espiar me contó la historia a mí. Y esa mujer era mi mamá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!